¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y tanto en la vida Y de risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas ¡Oh, yo soy el cantante! Y bajaron por la puerta a ustedes ¿Cómo no? No hay tiempo para tristeza ¡Vamos allá! 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 Me parás Siempre en la calle ¡Salsita! ¿Qué pasa que vas? Mucha gente que comenta ¡Vamos allá! 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 Soy el cantante Vivir hasta tu ruido Muy bien molar En ningún lado caballero Pero míralo soy yo como quieras Pero cuando el sol se Acaba de hablar Soy otro humano cualquiera Aquí sigo mi vida Con risas y penas Con ratos abanegos Y con tantas suenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Lo que me sigue En acción voy a gritar ¡Sancita! 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 Mi origina yo no tengo de copiones Hoy te dedico a mi maneta Mi mejores pregones Oye, si ya canto el signo, si me cajo Porque el signo es la base de todos los limones Hoy te dedico a mi mejores pregones ¿Qué le voy a hacer? Tenía que decirlo, tenía que soltar aquí en el concierto Porque si no lo digo me muero Se me caen los pantalones Hoy te dedico a mi mejores pregones Oye, si no se lo juro, mis hermanos cubanos Mis congratulaciones Hoy te dedico a mi mejores pregones Yo quiero que suelten a los puestos políticos de Cuba Que están rebosadas las prisiones Hoy te dedico a mi mejores pregones No quiero con ti mis agentes de concierto Pero en realidad eso es cierto Hoy te dedico a mi mejores pregones Cosas, ahí la madre Oye, llamaba a policía, llamaba a policía ¡Viva, vamos a ver! ¡Viva! 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 Te quiero, mi otro te quiero Tejado, los saco formas Un aplauso 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 Un aplauso